Mi nombre es Sonia Calvo, estamos acá en el mercado artesanía, les ofrezco atrapasueños elaborados con cable de teléfono, con lana, con hilo y también tenemos artesanía con semillas naturales, esperamos que nos vengan y nos visiten, que es algo nuevo, es algo exclusivo, que ustedes se pueden enviar para sus familias. Muchas gracias.